Agradezco la presencia de unos servidores que siempre están aquí en el centro de Portugal y que son parte fundamental para que este pueblo siga la armonía de ser pueblo mágico. A todos los boleros, muchas gracias por estar aquí por su presencia y saben que cuentan con un amigo presidente municipal y con un camino que nos va a estar apoyando para que le doy un excelente servicio de calidad como lo prestan muchos prestadores de servicio aquí en el municipio. Gracias a ustedes por todo su apoyo. Quiero informarles, señor presidente, que la Dirección de Seguridad Pública cuenta para la realización de este operativo con el siguiente estado de fuerza. Seguridad pública, 104 elementos con 23 vehículos. Tránsito municipal, 30 elementos con 5 vehículos. Policía turística, 2 elementos y 1 vehículo. Lo que da un estado de fuerza total de 136 elementos y 29 vehículos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública de Tepotzotlán. Hoy quiero comentarles que el día pasado entregamos 14 patrullas de seguridad pública a este pueblo mágico de Tepotzotlán que le darán la sectorización a todo el municipio de Tepotzotlán y que cada comunidad tendrá su patrulla exclusiva para esa comunidad. Y una más, la 15, que es la policía turística. Entonces hoy le tenemos que dar de esa paz y esa tranquilidad para que vengan a disfrutar de sus vacaciones aquí, en esta estancia en el municipio de Tepotzotlán y entre una patrulla, que entre a un establecimiento, una patrulla turística y que digan ¡Ay, me siento seguro! Me está pidando una patrulla turística. No está sucediendo nada. Eso va a llevarles a un mejor derrame económico y a un mejor término de todas sus condiciones y que presten el servicio como debe de ser de calidad y que esto es en beneficio de todos ustedes. Porque hoy la ciudadanía nos dio la oportunidad de estar de este lado, de poder ser libres a todos ustedes. Hoy les hago entrega de esta patrulla que va a estar a sus órdenes y que va a darle seguridad. Primero que nada, a sus negocios, a los establecimientos y fondos turísticos. Posteriormente, a todos los turistas que visitan el municipio de Tepotzotlán. Porque el municipio de Tepotzotlán va a estar vigilado y en buenas manos. Entrego las llaves para que sea el beneficio de todos los amigos turísticos. Nosotros como grupo de promoción turística hicimos algunas propuestas en las que el sol comprometió sobre todo a darle la vocación turística a Tepotzotlán. Y este es un paso muy, muy importante. Aunado también al Consejo Consultivo de Turismo, que ya se conformó también como una promesa de campaña. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos. Se crea ya un ambiente de seguridad con una vocación que ya ha existido mucho tiempo. Como hemos dicho ya en varias ocasiones, esto es un trabajo que se construye día a día. A este ayuntamiento le toca ahora esta parte, como en las anteriores también formaron y dejaron muchas bases. Entonces, los que vendrán tendrán que construir sobre eso. Somos un destino ya, un atractivo muy importante, de los más importantes del Estado de México, reconocida por la organización que tenemos como Pueblo Mágico a nivel nacional. Entonces, estamos con los brazos abiertos esperando a que nos visiten. Estamos muy cerca del DF y de todos lados, realmente muy bien comunicados. Y estamos listos para atenderlos con calidez y calidad. Este es un municipio realmente importante para nosotros. Para el Estado de México fue el primer Pueblo Mágico. Entonces, la seguridad es fundamental. Ya lo decía el presidente, ya lo decía el diputado. Sin seguridad la gente, por muy bonitos estén los espacios, no se animan a venir. Es una acción que yo aplaudo mucho en nombre del gobierno del Estado. Felicito de verdad al presidente. Felicito a todo su cabildo. Y cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de Turismo del gobierno del Estado. Y cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado.